¿Qué esperas de esto? Las expectativas para que... No sé, veremos. Que tengan buen día. Reacción de Leonardo García y su madre al saber que están fuera del testamento. Todo parece indicar que Roberto Palazuelos tomaría el caso y se encargaría de llevar adelante los trámites legales. Pero para sorpresa de todos, no hizo acto de presencia en la lectura del testamento de Andrés García. ¿Qué es lo que está pasando? Pues si ustedes lo ven, yo no lo veo. Pero está ahí está yo. En su lugar, vimos llegar a Sandra Vale, madre de Leonardo García, Margarita, la viuda de Andrés, Rosa María, hermana del actor, y los hijos de Andrés, lo cual permitió que presenciemos el antes y después del desarrollo de esta historia. Oye, por fin el gran día. ¿Qué esperas de esto? Las expectativas para que... No sé, veremos, ¿no? Sí, tranquilo. Ah, ya perdí. Aquí estamos viendo de qué se trata esto. Como podemos observar, Leonardo se encontraba muy cómodo y hasta podríamos decir que incluso confiado por la resolución del testamento. ¿Pase lo que pase? ¿Estás de acuerdo con lo que estipuló tu papá? Todo depende de qué se vea. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente a la salida de la notaría, donde pudimos ver a Margarita y Rosa María lucían relajadas a diferencia de Leonardo y su madre. Se leyó lo que fue la última voluntad de mi esposa. Hay que respetar su voluntad, punto. No voy a hablar. Prohibieron hablar... Que tengan buen día. Y es que según fuentes confiables, la herencia se dividió de la siguiente manera. Un 25% para Margarita. Otro 25% para el hijo de Margarita. Un 25% para Andresito Junior. Y el último 25% para Rosa María, la hermana de Andrés García. Esto nos lleva a entender que ni Leonardo ni Sandra recibieron parte del testamento. Satisfacha con la lectura. No tengo nada que decir. No tengo que hablar nada, corazón. Disculpa, me voy a estar. Sin embargo, se rumora que Sandra Vale podría impugnar el testamento. La razón sería que no se habría divorciado legalmente de Andrés y que contrajo matrimonio bajo el régimen de bienes no encomunados. Así que Margarita queda como albacea de este testamento, cosa tampoco que será sencilla. Y ahora la gran pregunta sería, ¿qué consecuencias tendrá esto en la resolución final del caso? Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Leti Caiderón confiesa si Juan N dejó fuera de su testamento a sus hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.